Música Música Se duerme la tarde sobre el alto sano, sobre el alto sano, se duerme la tarde sobre el alto sano, la risa del puente, balancea tus pasos, balancea tus pasos, fuego se entiende, el pastor ha llegado, bendita triana por estar a tu lado. Como bendito es el cielo, el petado está lloviendo, sus colores lleva al viento, son plegarias o los huesos, el músico patrolero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la pastora! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abro desde el treco de ella! ¡Gracias! ¡Gracias!